Riquelme podría definir la primera salida y un delantero podría marcharse del Ceneice Bienvenidos a un nuevo video del Crack Deportivo Noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo Boca ganó en condición de local frente a Vélez y quedó en la cima del campeonato pero Riquelme, más allá de disfrutar el presente de Boca, también piensa en el mercado de pases de fin de año y es cierto que buscará incorporar jerarquía para encarar el 2023 pero también está atento a los futbolistas que podrían marcharse y ahora habría apuntado a un delantero que estaría en condiciones de cederlo a préstamo teniendo en cuenta que no está conforme con el rendimiento que tuvo en Boca Se trata de Norberto Briasco que actualmente tiene contrato con Boca hasta el 2025 pero podría cederlo a préstamo Uno de los clubes que lo sondeó fue Racing también podría pegar la vuelta a Huracán y el fútbol extranjero también lo pretende porque fue sondeado desde la Liga de México y desde la Liga de los Estados Unidos Con Villa recuperado, con Ezequiel Ceballos recuperado más la competencia que tendrá con Luka Langoni Norberto Briasco correrá de muy de atrás y no será tenido en cuenta Si te gustó el video dale me gusta compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si Norberto Briasco debería marcharse de Boca o dejarías que se quede en la institución esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar